Arturo Díaz Vizcaíno Carlos Francés Navarro Atenea Fiorito Sergio López de Coca Venga, venga, que han dicho que iba a ser breve la cosa. Vamos a dar ejemplos. Gregorio José Muñoz Álvaro Otón Castaño Daniel Roncero Guijarro Y Hugo Soria Escuderos Bueno, me gustaría terminar la entrega de Orlas a mi tutoría comentando que la FP, antes decía el presidente de la AMPA que después de bachillerato qué grado voy a estudiar ¿Y la formación profesional qué? La formación profesional en Alemania hay una clara campana de Gauss donde hay muy poquita gente con pocos estudios, tampoco hay tanta gente con más de estudios universitarios y hay mucha gente con ciclos formativos Que hoy en día, ya sabéis que con la FP Dual, las empresas están inmersas en la formación del alumnado y os puedo garantizar 100% fielmente que estos alumnos y alumnas de segundo DSMR, bien sea estudiando el ciclo formativo de grado superior, bien sea después haciendo una carrera Pero no le va a faltar trabajo nunca, y es que como bien decía mi profesor de tecnología, que no sepa informática es un alfabeto Bueno, buenas tardes a todos los primeros Como bien ha dicho mi tutor, me han cogido por banda, hace media hora me han dicho tienes que hablar, ¿y por qué soy yo? Pues porque sí Solo tengo palabras de agradecimiento hacia mis compañeros y hacia los profesores Estos dos años sin mis compañeros, yo tengo claro que me hubiese quitado del grado, no habría podido seguir sin ellos Y si hubiera sido por los profesores de primero, pues tampoco Menos mal que llegaron los profesores de segundo a solucionarnos un poco las cosas Empezando así uno por uno, Ana, aparte de enseñarnos seguridad, ha sido nuestra psicóloga Le hemos contado todos nuestros problemas y ella nos ha ayudado con todos Víctor nos ha sido el de mantenimiento del instituto Nos faltaba un proyector, nos ponía un proyector Nos faltaba una pizarra, nos ponía una pizarra, lo que fuera A Carmen, pues no la conozco mucho, la verdad, fui a pocas clases y la conozco mucho Yo, por lo que dicen mis compañeros, pues buena persona, supongo Y poco más Y Edu, nuestro primer año con él, pues un poco raro, porque era su primer año y no estábamos acostumbrados con la asignatura Pero bueno, luego en el segundo año, a 150 prácticas en dos trimestres, pues aprendes informática No te queda otra Y bueno, pues eso, solo me queda darle enhorabuena a los de bachillerato Espero que hayan levantado la mano en vuestra corrección de matemáticas Porque me he enterado del mal rollo Y las gracias a mis compañeros y a los profesores Muchas gracias Rubén Javier Bacho Alarcón Elsa Balmacela Bravo Natalia Augustos López Silvia Camargo Gastante Nadia Cañadillas Díaz Jesús Ángel Crassiú Javier Domínguez García de la Mora Claudia Donaire Fernández Sara Espinoza Tapiador Andrés Espósito Mateo Claudia Fernández Sánchez Alejandro García de la Mora Rodríguez Sara García de la Mora Espósito Raúl Manzanete Navarro Raúl Manzanete Navarro Indira Mata Camargo Elena Mateo Camargo Álex Montiagudo Maillo Javier Moreno Gavín Elisa Moreno López Victoria Navarro Fernández Cristina Navarro Fernández Sánchez, perdón Andrei Nedelcu Aitor Núñez Medina Lucía Peinado López Álex Salinero Miguel Ángel Santiago Martín Elena Santos Arenas Noelia Teresa, sobrino Balmaceda Cristina, sobrino Lorente Alonso, sobrino, sobrino Y Fátima, sobrino Villalta Aplausos Aplausos Gracias. 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 Marina García de León Navarro, Andrea Gómez Cinedio, Jéssica Jiménez Santos, Lucía López de la Cruz, Gemma Medina Camargo, Lorena Menor Gonzalo, Raúl Menor Muñoz, María Moraleda Gómez, Álex Muñoz Jimedio, Alba Ruiz Rodríguez Rey, Javier Sánchez Medina Cazalla, Isabel Santos Urbina, Natalia Toribio Donaire y José María Toribio Sánchez. Enhorabuena a todos. Gracias. 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 Buenas tardes y ahora es nuestro turno. Hemos salido como representantes de ambos bachilleratos y vamos a decirles unas palabras al gasto de profesores y a familias, amigos, compañeros como agradecimiento y nada. Claudia, te toca. Bueno, pues muy buenas tardes familiares, grupo de profesores del instituto, alcalde y concejales del Ayuntamiento de Malagón, miembros de la ANFA y a todos los que estáis aquí hoy para acompañarnos a este esperado acto de graduación. Nos hemos reunido aquí hoy después de seis años desde que llegamos cuando terminamos el colegio y nos hemos reunido también para celebrar que después de nueve largos y duros meses hemos llegado y hemos cumplido con el objetivo que teníamos. Hoy, 14 de junio, es un día muy importante para todos nosotros ya que ansiábamos este momento y no solo por ponernos nuestro soñado vestido o traje de graduación, sino porque todos queremos seguir acumulando experiencias y vivencias en nuestras vidas. Y empezar estos años de adolescencia con la ESO y bachillerato han sido unas experiencias que recordaremos siempre. Porque todo el mundo se acuerda de la gente que ha conocido en el camino, de los momentos tanto buenos como malos, de las cosas aprendidas y de las que quedan por aprender. Este ha sido un momento ansiado, pero también temido por todos los aquí presentes, tanto alumnos, profesores como familiares. El fin de esta etapa es el comienzo de otra nueva y totalmente distinta. Hoy celebramos los momentos tan duros vividos durante esta larga etapa, pero también celebramos el inicio de otra donde echaremos mucho de menos cada uno de los momentos vividos hasta ahora. Algo determinante en el transcurso y recorrido de estos años ha sido la situación destacada por la pandemia del COVID. Este suceso es algo que nos ha marcado a todos en cosas diferentes, ya que todo lo que estamos aquí reunidos, en general, nos ha cambiado todo en todos los aspectos. Este acontecimiento ha sido lo que ha hecho que todo sea diferente. Gracias a esta pandemia todos nos hemos dado cuenta de lo que sí vale la pena y lo que no, de lo que importa y de lo que no importa, de quienes han estado en los momentos en los que pensábamos que no tendríamos a nadie y de quien pensábamos que también estaría, pero al final no ha estado. También nos hemos dado cuenta de quiénes son nuestros amigos o gente en los que confiamos de verdad, además de otras muchas cosas. Pero tampoco hay que enrollarse mucho con este tema porque todo pasa. Ahora sí, agradeceros a todos y a cada uno de vosotros, padres, profes que nos han acompañado hasta ahora, amigos y compañeros de clase, agradeceros que estéis aquí acompañándonos en este momento. En primer lugar, agradecer a todas las familias, y aquí hablo como representante de cada alumno, agradeceros vuestro apoyo diario e incondicional. Porque vosotros habéis sido los que habéis estado con nosotros en cada momento, haya sido bueno o malo. Nuestros logros son los vuestros, nuestros objetivos conseguidos también son los vuestros. Y vernos nosotros aquí os debe recordar a cuando estuvisteis vosotros también o cuando estuvisteis en momentos parecidos a este de ahora. Compartiremos con vosotros todo lo que consigamos, ya sea ser médico, ingeniero, policía, abogado. Sois el apoyo que siempre tendrá cada uno de nosotros. Sin vosotros nada de esto podría haber sido posible. Gracias por darnos el trato, la educación y comprometeros a formarnos junto a nuestros profesores. Y bueno, en segundo lugar, agradeceros a vosotros, profesores, por facilitarnos este camino tan largo y prepararnos para un futuro que cada vez es más cercano. Nuestro éxito es parte vuestro también. Sois el pilar que sustenta la educación, además de ayudarnos y despertarnos curiosidad por cosas que al principio no nos interesaban. Por ejemplo, nuestra doctora Cristina, enviándonos tiktoks motivadores a la hora de estudiar en los que aparecían cosas graciosas como el famoso hipopótamo. Porque ya tenemos la vida del hipopótamo. O como cuando nos preguntaba los lunes por nuestro fin de semana y mencionábamos sitios como el famoso Guasifores, nombre que ahora es icónico de todo el grupo y de la clase. Además, nos habéis enseñado que el estudio no es una obligación, sino que es una elección. Por ejemplo, Carolina. Empezando desde el minuto uno a impartir sus clases, donde todos nos asustamos un poco, hablo en primera persona, ya tú sabes, ya tú sabes. Pero pasados nueve meses echamos la vista atrás y vemos que tampoco ha sido para tanto y que al final Carolina, al igual que Cristina, ha sido un apoyo para nosotros también. Diciéndonos siempre las cosas tal cual son realmente, además de motivarnos mucho. No hay duda de eso. Además de ser profesores y profesoras, habéis hecho de segundos padres y madres. Aquí quiero mencionar a nuestra Carmen de Economía, porque como ella dice, hacía de profe de Economía, amiga y también de madre. Y eso siempre lo recordaremos, sobre todo los de Sociales. Aquí también hablar en cuanto a profesora genial y confidente de María de Moya, nuestra gran profe de dibujo técnico y de plástica durante toda la ESO. Ha sido para nosotros una amiga, una madre y una persona de confianza a la que le contábamos todo. Has aguantado nuestras noches de fiesta con audios, mensajes ilegibles, fotos y vídeos que mandábamos por el grupo de WhatsApp. Has aguantado comentarios un tanto dolorosos también por parte de algunos de nosotros y has tenido grandes detalles como esa tarjeta tan chula que nos hiciste y esos tarros llenos de chuches para abrir solo en caso de emergencia. Siempre vas a formar parte de nosotros. Te queremos un montón. Y aquí también mencionar a nuestro tutor de primero de bachillerato de científico, que era Manuel de Filosofía, que nos aportó muchas risas y muchos chistes en clase. Te tenemos también mucho cariño todos y cada uno de nosotros. Y también, aún no habiendo mencionado a todos los que habéis formado parte todos estos años, sabéis que cada uno vais a tener un hueco en nuestro corazón siempre. Gracias a vosotros, amigos y compañeros, por facilitarnos el trayecto de este curso. Sobre todo mencionar a nuestros guasifores, que siempre los llevaremos en el cuore, que han traído discordia pero también risas a clase, sobre todo en Historia con Cristina, cuando nos explicaba todos los acontecimientos sobre nuestra España, pero también se dirigía hacia las cosas que podrían sernos útiles en nuestros días, dándonos consejos y contándonos cosas que a muchos nos han sido de gran ayuda. La verdad que yo me voy a quedar con una frase de Cristina, que es la de te prometo, te prometo. Hasta ahí ya cada uno puede pensar lo que quiera. Habéis sido todos geniales y junto a vosotros empezamos una etapa que ahora hemos acabado. Después en nuestra fiesta celebraremos nuestro primer logro, que abre una nueva puerta hacia el futuro de cada uno de nosotros, en el que nuestros caminos se separarán, pero también siempre queda la opción de poder volverlos a juntar. Así que esto no es un adiós, esto solo es un hasta luego. Y todos nosotros hemos conseguido dejar huella imborrable en el que ha sido nuestra segunda casa durante mucho tiempo. Y estamos convencidas nosotras y todos vosotros de que siempre nos recordaréis siempre, de que nos recordaréis siempre, tanto en lo bueno como en lo malo, ya que hemos sido un curso un poco peculiar. Por nuestra parte solo nos queda deciros que esperamos que tengáis muchísima suerte en vuestro nuevo comienzo y vuestra nueva etapa. Vais a conseguir todo lo que os propongáis, os queremos. Y por cierto, Cristina, solo recordarte que ya estamos metidos en la ansiosa y deseada vida del hipopótamo. Muchas gracias y hasta siempre. Por favor, Cristina. Te queremos dar una cosilla por todo lo que nos has ayudado. En representación de tecnológico y de sociales también. Muchas gracias. Son estupendos. Al principio fue duro, pero luego... Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hola. Somos Elena Gema y vamos a hablar en representación del segundo de bachillerato de Ciencias de la Salud y de Humanidades. Primero quiero empezar dándoles gracias tanto a los profesores que nos han acompañado todo este trayecto desde que entramos en el instituto, como a nuestras familias que han estado detrás apoyándonos y sobre todo a los compañeros y amigos que han hecho que esta etapa de nuestra vida haya sido lo más feliz y divertida posible, a pesar de los problemas y dificultades que hayamos podido pasar cada uno. Entramos en el instituto siendo unos niños pequeños, molestos, inquietos, pero con muchos sueños, ambiciones y muchas ganas de comernos el mundo. A lo largo de estos años estos sueños han ido cambiando. Van, vienen, a veces pensamos que no merecen la pena, pero todo esfuerzo tiene su recompensa y doy por hecho que todos nosotros nos la merecemos. Estos años han servido tanto para formarnos educativamente como para crecer personalmente. Un paso más para convertirnos en aquellas personas que señalamos ser y que poco a poco se va cumpliendo. Cerramos una etapa más en nuestra vida, pero abrimos otra muy importante en la que encontraremos nuestro sitio y podremos mirar atrás, pensando en todo lo que nos hemos convertido en todo lo que nos hemos convertido. No voy a olvidar ese primer día en el que no teníamos ni idea de dónde ir. Éramos los más pequeños y todos nos daban miedo. Mirábamos a los más mayores sin pensar que un día estaríamos en su lugar. Y mirad, hoy es el día y hemos terminado. Y eso da también miedo. Mirando atrás, ahora puedo recordar cosas muy divertidas. Aquellos concursos ganados de convivencia, todas esas excursiones, esas salidas, pero también la estancia en el instituto, las clases divertidas donde no podías parar de reír, en las que hacíamos mucho ruido y luego te regañaban. Y también esas clases largas y extensas, llenas de temario, en las que salíamos modo que acabo de pasar. La mayoría de este año ha sido así, pero bueno, también nos hemos pasado muy bien. Queremos hablar de Carolina, que nos ha acogido con los brazos abiertos y dando todo lo que ha podido por nosotros. Por eso estamos muy agradecidos de que haya sido nuestra tutora y nuestra profesora de lengua. Todos los días a última, cuando estábamos ya agotadísimos, venía como un torbellino lleno de energía a dar clase y a ver cómo no te ibas a activar así. También hablar de otros profesores de parte mía de clases de ciencias, como por ejemplo Javi, de matemáticas, que le queremos mucho y que nos ha cogido y nos ha dado muchos momentos buenos estos dos años. A Cristina de biología, que llegó nueva y a la que le hemos cogido también mucho cariño y ha hecho que la biología nos gustara un poquito más. A Mariano también, con su flamenco y su guitarra. Y de otros años pasados también queremos recordar a Isabel que el año pasado nos salvó literalmente la vida y le tenemos un montón de aprecio. Y bueno, este año que se me había pasado a Carmen de inglés también por su tanta paciencia y lo bien que se ha portado con nosotros. Y bueno, personalmente también a Labito. A mí también me gustaría agradecer al resto de profesores que nos han acompañado este curso. A María Luisa por todo su cariño y preocuparse por nosotros, aunque siempre con alguna charla, porque como ella dice, os regaño como una madre. A Manu por habernos regalado tantos buenos momentos divertidos en sus clases y hacernos entender un poquito mejor la filosofía. A Aurora por hacer su asignatura más amena siempre que podía. Y a Arsenio que nos hacía reír, contándonos qué había hecho el día de antes o con sus chistes, pero que siempre hacía de sus clases un espacio divertido en el que también hemos aprendido mucho. Eso sí, siempre que escucharemos a Leiva nos acordaremos de ti. A vosotros y a todos los demás, muchas gracias por haber hecho este curso tan agradable y haberlo llenado de recuerdos inolvidables que siempre llevaremos con nosotros. Y bueno, nosotros también le queremos dar un detalle a Carolina de parte de nuestra clase, así que bueno. Me han comprado unos pendientes de Tous y una pusera. Muchas gracias. Estas alumnas han sacado un expediente académico superior a nueve. La normativa nos dice que solamente podemos dar tres matrículas de honor según el número de alumnos que tenemos matriculados. Claudia Fernández Sánchez, Gemma Medina Camargo, Sara Espinoza Tapeador, Elsa Balmacera Bravo, Elsa, Elsa, Cristina Navarro Sánchez, Cristina Navarro Sánchez, Fátima Sobrino Villalta, y por último Marina García de León Navarro. Enhorabuena Marina. Alpha Centro, ¡Gracias!